bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vengo sudando tengo calor está haciendo un gran calor pero es que porque miren andamos nada más y nada menos que en la playa en el tunco específicamente playa el tunco aquí en nuestro bello el salvador verdad es que verdad que nosotros ni venimos aquí no entendemos porque tenemos aquí nuestra playa y no venimos esta no es la que nos queda más cerca pero es como la más turística o una de las más turísticas porque aquí casi que sólo extranjeros y vienen a practicar surf entonces ahorita hemos venido a juntarnos con unas personas que por cierto son extranjeros y son checos desde república checa andan aquí imagínense y en nuestro país y nos hemos comunicado con ellos porque ellos andan ellos tienen un proyecto entonces a medida que avanza el vídeo ustedes se van a dar cuenta de que si de que les estamos hablando así que ellos tienen el ambiente y y Quiero ver Voy a pedir a ti Voy a pedir a ti Me amar Te amo Te amo No venimos preparados para eso Mira ese chino Yo no entiendo nada pero suena bien bonito A ver que idioma es ese Portuguesiño quizás Mirad eriza vengo Vaya ya llegamos a la playa Miren gente ahorita hay banderas rojas aquí y aún así andan allá al fondo se ven que andan surteando y todo porque si hay marea un montón que andan también es que si hay marea alta porque siempre que venimos verdad que a la piedra se puede llegar caminando así sin ajá y en cambio hoy ha llegado hasta allá en un encuentro me dijeron que era aquí enfrente del famoso Tunco por eso nos hemos miren ahorita que estamos aquí le vamos a explicar si usted no conoce esta playa esta playa se llama el Tunco por una razón esa piedra tiene forma de Tunco de cerdo de cuerco como le dio en su país nosotros le decimos Tunco pero no es que este paradito así no por eso mucha gente no lo ve tiene que estar tiene que darle tiene que darle vuelta a este video puse su imaginación ajá el Tunco está así le voy a dar la pista está así entonces así lo tiene que ver solo lo va a ver la cabeza y las patitas así solo eso no más y de ahí que le dibujan los demás arriba abajo abajo así ve la el cuerpo pero está chulada la playa ahorita el color me encanta también y ahorita está súper solo también o sea solo a comparación de fin de semana que esto está rebalsar pero miren ahorita así está así que seguiremos esperando ahorita ya nos estamos preparando ya nos dieron ya vinieron ya se los vamos a presentar ajá se los vamos a presentar oficialmente para que saluden ahí les vamos a contar ahorita ajá ellos tienen un proyecto donde andan limpiando los países digamos ajá de latinoamérica ajá de latinoamérica entonces ahorita nos ha tocado nosotros al salvador ajá y bueno hemos venido a sumarnos porque ellos han andado en varios lugares y ahorita nos dimos cuenta que iban a estar acá entonces no está tan cerca de donde nosotros pero quisimos venir y sumarnos a esto porque la verdad a veces a uno como que le faltan manos va para hacer lo que uno quiere hacer pero pues lo que les digo a veces necesitamos más personas que se sumen entonces por eso nosotras venimos ahora a apoyarlos aquí a ellos y estamos esperando pues que vengan más personas y a la Glenda Glenda vos nunca viste el mensaje vos fuiste la que me o sea que me los enseñaste ellos que acababan aquí estuviera Glenda si te lo perdiste de venir aquí pero vamos a ir a ver entonces si podemos ahí hablar con ellos un ratito ahorita antes que empecemos vaya vamos a hablar aquí un ratito con ellos antes de que iniciemos porque miren la verdad yo no se los puedo presentar como ella es porque no se el nombre como se pronuncia yo soy Miquela pero mis amigos me dicen Misha Misha yo soy Jorge o en checo Yurzi 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 y esa es la cosa que no sabemos ahora si me dice Jorge así si si mejor mejor Jorge sí Jorge está bien aquí le diríamos Koki Koki a los Jorge acá le decimos Koki 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 que chulo bueno entonces ustedes vienen desde República Checa exacto cuéntenos un poco de lo que hacen sí República Checa es centro de Europa pero con nuestro proyecto empezamos cuando vivíamos en Barcelona cerca de playa siempre visitamos y vemos mucha mucha basura ahí entonces un día empezamos a recoger y porque nosotros encantamos viajar y conocer nuevos lugares siempre decimos que necesitamos limpiarla porque siempre hay basura cascadas, playas, ríos siempre es lleno de basura y nos pone muy triste y duele en corazón ver estos lugares bonitas lleno de basura entonces siempre tenemos bolsa y recogimos que podemos porque decimos que cada trozo cuenta recogido de la suela exacto tranquilidad uno si va a un lugar a cualquier lugar que sea y ve por ejemplo allá estoy viendo un desechable entonces si yo estoy parada por ahí y veo un desechable no me cuesta nada agarrarlo me echarlo a una bolsita y después lo bote en el basurero exacto exacto por eso tenemos también el reto que cada día recogemos un trozo de basura 50 cada día aparte de nuestras otras limpiezas siempre para mostrar que es muy fácil y si todas las personas en el mundo recogen cada día solo un trozo y cuesta nada segundos menos que escribir comentarios que ver videos dan like si es solo si así y miren así de fácil el contenedor está ahí exacto miren ahí hay basureros y entonces uno puede irse educando para que ya no se vea todo sucio porque por lo menos acá como les dijimos al principio del video acá vienen muchos turistas muchos extranjeros y que pena que vengan y que la playa esté toda sucia entonces depende de cada uno de nosotros ir haciendo nuestra parte donde nosotros estemos para poder que esto se vaya expandiendo y expandiendo y así poder cambiar nuestra cultura exacto y también tener nuestra naturaleza sana porque animales también confundir la basura con la comida ellos comida exactamente nosotros no pero ellos no saben que es basura si entonces ahorita unidos somos fuertes si uuuu y que también les han hecho reportajes y todo entonces eso nos ha inspirado una basura por lo menos en todos los videos van a ver si los retamos los retamos y ahí en los comentarios pónganos si lo están haciendo o si van a empezar junto con nosotros así que quédense para seguir viendo este video a ver qué tanta basura podemos recoger de acá de la playa El Tunco miren la Wendy desde que venimos había visto esa basura aquí hay basura miren es que a veces lo que estábamos hablando con ella en las piedras abajo de las piedras se encuentran basuritas que a simple vista no se ven pero miren ajá hay basura en medio que hay que recoger vamos a ir llenando la bolsa de la Wendy primero uy excelente aquí es con ella miren miren se nos han sumado más personas para recoger la basura miren aquí hay un listoncito miren esa gran basura que no se veía porque no si hay que mover las piedras y allí se encuentran acá hay otro miren aquí es que en medio es donde se encuentran miren como bolsas hay pajías corcholatas por ejemplo si se encuentra mascarilla siempre rompemos el elástico porque los animales se pueden atrapar dentro entonces siempre antes se pone rompe elástico otra cosa si si alguien va a querer darle su basura si no está recogida del suelo ellos pueden ponerlo en el contenedor a veces pasa que hay gente bebés y algo así que van a hacer ellos recogen bolsas pero no eso no es ok y si no recogimos nada orgánico esto naturaleza puede hacer sus cosas entonces plástico vidrio metal pero locos o si hay botellas llenas de agua siempre vaciamos para que las bolsas también no están llenas lo mismo con siempre hay como bolsitas con mango o alguna comida también siempre vaciamos si vaciamos y también las botellas o si no están aplastadas 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 también para ahorrar el lugar en bolsas exacto esto es esto es perfect vamos si vamos sigamos un gancho necesito un gancho pero solo es la mitad pero ese solo salió la mitad vaya nos vamos para allá y nos venimos yo voy a estar aquí y vamos al camino y nos vamos con él para allá excelente miren esto yo no sé qué son y por qué están aquí aquí abajo miren colilla de cigarros bolsas cajillas cajillas corcholatas plásticos en el cálculo donde cae el agua no fue muy bueno está ready la guendilla es un oñito me hacía sol mira mira donde quiebran la botella a ver como se dice esta parte esta parte si hay vidrio se desintegra como se dice este blister blister no pedacito de vidrio blister 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 en las comunidades es siempre interesante mezclar de cosas porque hay mucho que es del del mar estos mucho jing ay no es que de todos se encuentra una aquí miren corcholatas hay a morir Porque esta es la zona predilecta de los que se vienen a estar como en las noches y todo Y se sientan aquí en estos troncos Entonces aquí van dejando las corcholatas Y pedazos de envase Miren aquí abajo, ve cómo está Plástico y volado Sí, hay varios Mira un gran tacón Como que son los de la Karen Con estos Nokia High Karen, por qué dejaste aquí tu tacón Miren aquí, ve Ay, bastante suciedad Ay, se me fue Ay, se me fue Nos bañaron Nosotros nos queríamos bañar A vos también Mucho calor Sí, mira, ve toda la piel Yo solo te oí gritar y me paré rápido Es que estábamos de espalda Pero es parte de Wendy Es parte de la diversión Para que vean Para que vean que no es aburrido Si esto no es fastidioso Uno se divierte también Mira, toda mi calle la gusta Me encanta la simpatía Sí Simpatía siempre, siempre montada Ya ven, digan simpatía por favor Simpatía se divierte No puedo ver No, no Ven, digan simpatía No Gracias por ver el video. 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 Es que eso les iba a decir que me asombró. ¡Qué barbaridad! Que él, miren cuánta basura encontró. Es increíble, la verdad. Y no se veía. Eso es lo impresionante. Que uno no la ve. La basura. Mira, esa son 3 kilos. 7.5 litras. Miren, ahorita va a pesar las dos bolsas entre la Wendy y yo. Solo que vamos a ver ahorita. A ver. 6 kilogramos. 6 kilogramos. Entonces, son 13 libras. Vamos a ver cuánto pesó todo lo que recogimos. 1,7 kilogramos. 1,7 kilogramos. 1,7 kilogramos. 4,3 kilogramos. 2,7 kilogramos. 2,7 kilogramos. 2,7 kilogramos. 4,4 kilogramos. 44 libras de basura. 44 libras. Sí, 44 libras. ¿Cuánto es 30 kilogramos? 20 kilogramos. 20 kilogramos. Imagínense. Así que ya hay 44 libras menos de basura en el turco. Pequenos pequeños, ¿no? Colillas. Un montón de colillas. Corcholatas. Un pedazo de... Agvapura. Agvapura, un montón. Sí, en el río hay más. Qué pena que no tenemos las pinzas. Sí. Zapatos. Zapatos. Un montón de zapatos. Ya está un brazo de una muñequita encontré por allá. Ah, sí. Pues... Un poquito. Lo último que encontré. Parece bastante nuevo. Yo lo vi ahí y le iba a preguntar a ella si se le había caído. Porque como ahí tenía su bolso. No, sí. Nunca no usa esto así. Ok. Ahora haremos la foto en grupo. A foto. Felicita. Y miren, ahí está. 44 libras. 44 libras de basura. Miren. Es increíble todo lo que se encuentra aquí en el mar. Cosas que, o sea, por fin lo avienta ahí. Yo encontré un envoltorio de Salsita Natura. Y o sea, que hace una Salsita Natura allí. Los voluntarios que me llaman. Hemos crecido juntos. 44 libras de basura. ¡Muchas gracias! Bueno, y es así como llegamos al final de este video. La verdad que fue una bonita experiencia y creo que aprendimos mucho. La verdad es que sí aprendimos bastante de ellos y créanos que lo vamos a poner en práctica. En práctica. Y miren, ellos nos han regalado los guantes. Sí, nos los regalaron. Porque así nosotras podemos hacer también nuestra parte. Así que desde ahora en adelante vamos a dar estos guantes para aquí y para abajo. Sí. Y ya nos le grabamos con las demás personas que vinieron. Muchas gracias también por haber venido. Sí, porque trajeron a sus hijas también. Y eso es bonito porque desde pequeños les van enseñando. Ajá. Así que un saludo para ustedes también los que vinieron aquí. Sí, sí. Saluditos. Y esperamos encontrarnos en alguna otra oportunidad. Porque no conocen. Y ha sido un gusto conocerlos. Sí, mucho gusto. Gracias por inspirarnos a hacer esto. Un placer. Un placer. Nosotras nunca lo habíamos hecho. No. Esto es primera vez. Sí. Ah, genial. Por fin alguien que lo hizo por primera vez. Genial. Y a veces uno te queda como que porque no lo empecé antes. Pero nunca es tarde. Así que. Exacto. Exacto. Eso es importante. Sí. Así. Muchas gracias de nuevo. Es un buen, buen. Y también. Les vamos a dejar las cuentas del Tik Tok y de Instagram para que lo vayan a seguir. Y ahí vean todos sus videos. Y a todos los de Honduras estén pendientes porque después de El Salvador sigue Honduras. Así que si pueden ir con ellos, ayudarles, vayan. Exacto. Así que nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.